Con la presencia estelar desde la comuna de Lumaco, de Los Charros, de Luchito y Rafael. Felices y no pensamos tener un recibimiento así de la gente de acá de Apalta, así que nos vamos muy felices, contentos. La gente bailó, disfrutó toda la noche con nosotros, así que eso es lo más importante. Felices. Soy soltero, hago lo que quiero. Soy soltero, hago lo que quiero. Con el fútbol se genera, con el fútbol se genera. Reconocimiento a este grupo, porque son los que nos sacan el día a día de los problemas, del campo, de los trabajos y todo. Y en todos lados estamos escuchando su música. A través de la gente, les dan un buen aplauso, pero por la trayectoria de ellos, porque a ellos salían adelante, así que un aplauso. A parte del reconocimiento, y a parte de todos los premios que hemos recibido a lo largo de nuestra trayectoria, yo pienso que el mejor reconocimiento y el mejor premio que puede recibir uno como artista es el aplauso de ustedes. Así que estamos muy conformes, muchas gracias. Gracias a Dios, señor alcalde de la Municipalidad, y a todos los que hicieron la gestión para que nosotros estuviéramos compartiendo en este día tan especial para los enamorados. El humor de Mauricio Flores y con la coronación de la Reina 2013, culminó en la Semana de Apalta, la Fiesta del Mundo Rural, a la cual acudieron durante sus 7 días de realización, más de 18.000 personas. Tras la confección del plato gigante, se iniciaron las competencias y degustaciones de platos típicos, junto a los juegos inflables, en cuya oportunidad las alianzas participantes entregaron originalidad y, por sobre todo, entusiasmo por participar, siendo el gran atractivo que llama a los visitantes a participar, el tener competencias sanas entre los vecinos del sector y no solo shows. Magos, cantantes, charros, fueron los participantes cada día para animar a la comunidad visitante, que llegó en masa a la multicancha San José de Apalta. Además de la presencia de los charros, que repletaron el recinto, y la voz de Jonathan, quien agasajó a los presentes en la noche de San Valentín, en la jornada hubo de todo, desde la entrega de un reconocimiento a Fernando Rojas, consejero regional, por el aporte del gobierno de O'Higgins, a través del programa del 2% de Cultura, junto a la participación constante del alcalde de Santa Cruz, William Marévalo, en las diversas actividades, además del equipo municipal que actuó como jurado y hasta la presencia del humorista nacional Mauricio Flores, con su personaje Melame, quien se emocionó con el recibimiento de la comunidad y el reconocimiento que se le brindó, quien señaló que mostrará su galardón en el programa nocturno de Televisión el domingo 23 de febrero, reconociendo la importancia de esta criolla fiesta. Cabe indicar que, sumado al anterior, se destacó la presencia desde la Habana Cuba del Grupo Conexión Latina, ganadores en el año 2005 del programa Rojo Internacional de TVN. La fiesta finalizó con la coronación de la Reina 2013, que recayó en Rocío I, quien recibió premios de dinero en efectivo para su organización, al igual que la virreina Anijer. Ahora, los zapaltinos se pusieron una meta, donde lo primero será definir el plato gigante que se realizará el próximo verano 2014, que estaría entre la paella, el charquicán gigante o los porotos con mazamorra, y luego concretar que la fiesta tenga un notado carácter internacional, invitando, junto al apoyo en gestión del municipio, a participar a distintos países de Sudamérica, a estar presentes en la muestra gastronómica, donde además se espera contar con una destacada parrilla artística nacional e internacional. Bueno, tenemos un balance muy positivo, ya que toda la semana para nosotros fue un gran éxito. Año a año estamos preparando esta fiesta, el cual cuesta mucho organizarla, pero con fuerza, con ese empuje de este pequeño grupo de gente, todo ha sido posible. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Aplausos! ¡Esa es la goza! ¡Aplausos para ustedes! ¡Aplausos! ¡Aplausos!